Con solo ver, una vez más, me conformaría Con solo ver, una vez más, yo te daría mi vida Es tanto el tiempo, que viví sin ti, que ya no puedo más Yo sé, que tienes toda la razón, y que la culpa es mía Pero, aunque no quieras tú, mis besos llevarás En ti, y muchas cosas más En mí, tan solo queda la ilusión, de volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he podido, olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Ya soñé al despierto, ya a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido, olvidar tus besos Ni tu linda cara, ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Ya soñé al despierto, ya a besar dormido Y ahora me conformo, y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo ver, una vez más Yo te daré mi vida